Ahí levanta la cabeza al 3, partida. Ahí le dieron lo suyo a Getting Sideways, el 5, y se quedó en el último lugar. El número 3, One-Eyed Mama, salta a comandar la carrera por fuera. Still a Funny Girl, ataque igualmente a la número 6. La llevo a Wish You Were Mine cuando gira en la primera curva. Domina la situación One-Eyed Mama con el jinete Abel Cedillo. En el segundo viene pasando por la parte externa Wish You Were Mine. En el tercero Still a Funny Girl. En el cuarto está Kynance. Enseguida está la número 4, Streetlight Romance. En el penúltimo Side Effect. Y última, Getting Sideways, la número 5. 24-3, el primer cuarto de milla. Domina One-Eyed Mama con Abel Cedillo. Wish You Were Mine con William Anton Giorgi. Está un cuerpo y medio en el segundo. En el tercero avanza Kynance pegada a la baranda interior. Y por fuera está Still a Funny Girl. Entre ellas, el 4, Streetlight Romance. Penúltima, el 1, Side Effect. Y permanece la mora Getting Sideways en el último lugar. 49-1 en la media milla. Domina One-Eyed Mama. Wish You Were Mine. A un cuerpo en el segundo. En el tercero insiste Kynance por la parte interna. Junto la lleva Still a Funny Girl. Y Getting Sideways trata de descontar ventaja, pero luce lejos en la curva. Domina One-Eyed Mama. Wish You Were Mine. En el segundo puesto. Kynance para el tercero. Y por la baranda Side Effect trata de acercarse con Getting Sideways. Y la número 4, Streetlight Romance. Escapó. One-Eyed Mama que amenaza con venirse de punta a punta en la cesta de Golden Gate. Sola One-Eyed Mama. La número 3. Getting Sideways viene volando por el centro, pero parece tarde. Les gana One-Eyed Mama. Getting Sideways viene para el segundo, pero no hay nada que hacer. Ganó One-Eyed Mama la número 3. Segunda, Getting Sideways. Tercera, el 2. Celebrar Kynance y Quarta Wish You Were Mine.